Recibamos a tres pedazos de actrices que dominan la comedia y el drama a partes iguales. Un fuerte aplauso para... ¡Mirene Ibarguren, Eva Saldolaria y Natalia Berbeque! ¡Toma! ¡Toma, compañera! ¡Qué ilusión! Gracias. Por favor, por favor. ¡Mirene Ibarguren, Natalia Berbeque y Eva Saldolaria! ¡Pero por favor! ¡De verdad que sí! Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Mirene Ibarguren, Natalia Berbeque y Eva Saldolaria! ¡Pero qué lujo! ¡Es que esto es increíble! ¡Esto es increíble! Bueno, estáis a punto de estrenar... Bueno, ¿qué tal estáis? Lo primero. Muy bien. ¡Contentas de estar aquí! ¡Felices de estar aquí! Por favor, nosotros también. Estáis a punto de estrenar, decía, la segunda temporada de esta maravilla, que es aterradora a la par que muy divertida, te tengo que decir. Todas las dos cosas, por el mismo precio, me encanta. Todos mienten. El 14 de diciembre en Movistar. Vamos a ver un tráiler porque ya verás. Sé que habéis matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Y que tú estás embarazada de Iván. Hubo un atestigo, ¿no? Sí, vale. Yolanda, que está en coma. Te presento a la gente, Alberto Medina. Beto, Beto. ¿Beto, Beto? ¿Tienes un asunto personal conmigo? Tú lo tienes conmigo. ¿Quién podría tener razones para creerle muerto? Yolanda ha despertado. ¿A qué cojones vaya a matar a Néstor? No lo sé. Júrame que no tuviste nada que hacer. Tú primero. ¿Te acuerdas lo que pasó? No. ¡No me acuerdo, no me acuerdo! ¡No, no, no, no! Tienes que recordar. Tú eres la clave para saber. La verdad está en tu cabeza. ¿Y crees que con una boceta...? Mi mujer está enajenada. Cariño, he matado a Néstor. Mi madre fue Macarena. Fue Diego. ¿Qué fue Macarena? ¿Fue quien mató a Néstor? ¿Dónde está la dos? Puede ser. Pero oye, ¿y las risas? Ok. Claro. Todos mienten, todos mienten, todos mienten. Eva, tú que eres guionista además de la serie, ¿de qué va? Cuéntanos un poco para la gente que esté despistada. Porque es difícil. ¡Qué bien que te toquen a ti esto! Claro, venga. Porque es complicadísimo. No te fiabas de ellas, no te fiabas de que ellas lo contaran bien. Tampoco. Pero, ¿de qué va la serie o de qué va esta temporada? Esta temporada. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Todo un poco. Venimos del final de la primera, en récord directo. Esto es como si hubieran pasado unas horas. Y entonces, cuando el personaje de Ana y Macarena creen que todo está más o menos solucionado. Que van a salir, que no las van a pillar, por decirlo así. Pues pasan cosas, cosas que no se esperan. Y entonces, a partir de ese primer momento en el que hay un testigo nuevo, digamos, de aquello que estaban haciendo, empieza la primera mentira otra vez. O sea, la primera situación en la que, si los personajes fueran honestos y sinceros y dijeran la verdad, pues las cosas hubieran salido relativamente bien. Pero deciden mentir. ¿Os reconocéis en la serie? Porque a veces no. ¿Por mentirosas dices? No. Por mentirosas, sí. Sí. Pero, por mentirosas sí, pero por asesinas no. Por asesinas no. Bueno. ¿Qué tal trabajar con tu marido? Porque yo también trabajo con mi marido que me dirige y es un horror. ¿Ah, sí? Pues yo, nosotros lo llevamos bastante bien. Pues ya vendrá Pau Fresa a dirigirme y te mando yo al mío. Bueno, vale. La verdad es que... Intercambio de pareja. No somos modernas porque se note. Claro. La verdad es que yo dirigiendo es que Pau lleva, o sea, genera un muy buen rollo. Eso lo dicen, es verdad. ¿Corroboráis? ¿Qué tal se trabaja con el marido de esta señora con Pau Fresa? Muy bien. Es un sueño. Tiene una sensibilidad espectacular para la interpretación. Entonces te da mucho tus huecos, sabe por qué camino te debe dirigir, te da tu tiempo. Todo al revés que aquí, todo al revés que aquí, te lo digo. Aquí no hay ningún hueco, o sea, no hay manera de encontrar un hueco. Pues tiene un cambiazo. Un cambiazo ya, Pau Fresa. No, no me viene bien. Bueno, a ver. A ver, hemos visto en el tráiler unas hostias, unos bofetones que os dais vosotras dos, me parece que sí. Esto, teníais un especialista, ¿no? Teníamos un especialista, pero la verdad es que al final hicimos... Porque nos dio la gana. ¿Cómo? ¿Os dabais de verdad? No. No, no llegamos a darnos, pero la verdad es que al final tanta coreografía, tanta cosa, en ese momento que teníamos de cosa vital, de fuerza, pues hubo un momento que dijimos entre las dos, mira, ¿sabes qué te digo? Pasamos de especialista. Vamos a pasar de todo y lo hacemos como lo sentimos. Sin darnos. No, no, salió bien. Sí, salió bien. Podríais ahora daros unas bofetadas aquí, ya que no necesitáis especialistas. Y a listas, mira, chulas estas. ¿Verdad? Como le de una se acaba el programa. Se acaba el programa, ya verás. No pasa nada. A ver, venga. Venga, vamos. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se ponen? Por aquí, por ejemplo, ¿os va bien, compañeros, compañeros realizadores? Dicen que sí. ¿Sí? Ay, por favor. Venga, empieza. Miren. ¿Empezas tú? Ya verás. ¿Con cuál suerte? ¿Con esta? ¿Con esta? No, con esta. No, porque la cámara está ahí, con esta. Vale, con esta. Es que sabe todo. Bueno, está, con esta. A ver. Oye. Yo hago el ruido. Lo hago yo, ¿eh? Venga, va. Muy bien, mira, hace el ruido. Se tronchan, ya se tronchan. A ver, lo practicamos más. No, no, no. Venga, la última. Venga, la última para aquí. Para allá, ¿no? Para allá. Venga. Voy a pasar un poquito más cerca. Venga, vale. Vale, vale. Vamos, mírala bien. Natalia, date quieta, ¿eh? Te lo digo. Vale. Va. ¡Uh! ¡Ah! ¿Ha colado? Ha colado total. De verdad. ¡Qué barbaridad! ¿Quieres probarlo? Venga. Bueno, sentado. Porque dice, miren, que lo quiere probar conmigo. Pero pégame tú, ¿eh? Porque ¿cómo no te voy a pegar yo con esta carita que tienes tú? A ver, lo mismo digo. Ya, pero yo... Venga, hace... Tengo la cara muy dura, ¿eh? Tengo la cara muy dura. Hacernos ruido. Pero no nos tenemos que dar, ¿eh? Mirena, acuérdate. No, no, no. ¿Con qué malo la directora, la señora directoriche? Tú con la izquierda. ¿Y yo? Yo con la izquierda. Con la derecha. Con esta te voy a dar. Venga. Venga. ¡Pues eres asquerosa! Te digo una cosa. ¡Toma! ¡Una, una! ¡Ah, una! ¡Los huevos no! ¡Habíamos dicho! ¡Había, abía! Oye, muy bien, ¿no? Muy bien. Oye. Oye. Vamos. Nos van estas a enseñar cómo... Se trata que lo practicáis. Hemos practicado muchísimo en la calle, la Miren y yo. Verdad que sí. Todo lo que sabemos, lo sabemos de aprenderlo en la calle. Bueno, a ver. La serie se titula Todos mienten. Pero nosotros tenemos ahora, os proponemos un juego que se titula Todas mienten. Os voy a dar unos cartoncitos como este. Vais a dar, os diré, cuéntame una anécdota y te diremos las demás si es verdad o mentira. Mentira o verdad. Venga. Un cartón, otro cartón. Parece el bingo esto, ¿eh? Venga, otro cartoncito. Entonces, Natalia, Todas mienten. Empiezas tú con tu anécdota. ¿Será verdad o será mentira? Adelante. Adelante. Bueno, pues voy. Pues mira, yo no sé por qué desde siempre me han confundido con Leonor Wodlin. Y a Leonor Wodlin conmigo. Sí. Lo hemos hablado alguna vez y creemos que es por el apellido raro. El Wodlin, el Berbeke... Porque realmente tampoco es que nos parezcamos mucho. No, pero ahora que lo dices... Sí, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, pues el caso es que como siempre nos han confundido, a mí me han llegado a pedir autógrafos como si fuera a Leonor y a ella como si fuera a Natalia. Y... ¿Y firmas? Nunca lo hemos... No, yo firmo como Leonor. Claro, tampoco le vas a hacer sentir mal a la persona. Entonces, si alguien me dice, Leonor, ¿me das una... Por supuesto, Leonor Wodlin. Con todo mi cariño, Leonor Wodlin. Menos mal, porque la podrías dejar fatal, ¿no, señora? Vaya a usted la mierda a Leonor Wodlin, ¿sabes? Pero espérate, que ella hace lo mismo. También, claro, bueno, tú se mirarías. Que ella hace lo mismo. Y o sea, que hay gente ahora con un autógrafo falso... Por supuesto. ...revisen en casa sus autógrafos, porque... Por supuesto. ¿Verdad o mentira? A ver. Verdad. Esto es verdad. Ay, mírala, Eva. Eva, que es Natalia... Pero qué valor... ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Toma! Bueno, a ver, Eva, Eva Saldolaria, tu anécdota, ¿verdad o mentira? Uy, todas mienten. Pues mira, a mí me gusta jugar mucho a juegos de mesa. ¿Eres jugona? Sí, mucho. Y entonces, antes de tener niños y tal, yo tenía un apartamento en la playa, en un bublecito de la playa, y estaba con unos amigos, éramos dos parejas, y bueno, estábamos una tarde como tonta y tal, y entonces dijimos, pues jugamos a algo, y solo teníamos parchís. Entonces como que el parchís... Claro, exacto, eso. Y dijimos, ay, pues mira, hacemos una cosa, jugamos por parejas y el que pierda va a hacer lo que digan los otros, nos vamos a apostar a algo. ¿Ibais pedo, no? No, bueno, luego un poco, pero no, dice. Dice, no, es que de verdad, qué valor. Y entonces... Mentira. Dijimos, venga, el que pierda... No estábamos pedo, mentira. A ver, entonces, el que pierda... Entonces digo, que nos vamos a apostar... Vale, el que pierda se tiene que desnudar, la pareja se tiene que quedar en bolas. Pero, por favor. Totalmente, tendrá que bajar en pelotas, cruzar toda la plaza, irse a la playa, bañarse, volver mojados, cruzar mojados toda la plaza y salito. Mojado, volver mojado, claro, ¿ya qué te pones? Y pierdo. Y entonces, claro, y entonces ya me pongo en bolas con mi amigo y ya empiezo a darme cuenta de que es mi pueblo, de que soy conocida, que no es necesario este tipo de... O sea, a ver, perdóname, ¿bajaste a la playa en pelota picada, Eva Santolaria? Sí, entonces crucé la plaza, en pelotillas, mi amigo iba por detrás. ¿En pelota también? Sí, claro. Y yo iba ya en la arena, como a punto de meterme en la orilla, en el agua, y estoy a punto y tal, y yo digo, Eva... ¡No, no! Y yo me giro y veo a mi tío. Y yo... ¡Hola! Con el potorro, ¿eh? Con el potorro al aire. Y me hace, claro, y me dice, ¿qué haces? Y yo, pues... Y viene mi amigo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y yo, también todo con todo. Y yo, pues nada, mi tío, mi amigo, que ahora... Que estábamos jugando al parchís, claro, es que eso como se le cuenta. A ver, ¿verdad o mentira? Esto yo creo que es tan elaborado que tiene que ser verdad, es que si no, no me lo puedo creer. No, es que yo hablo mucho. ¿Verdad es mentira, no os lo creéis? Creo que es mentira. A ver, ¿qué? ¡Verdad! ¡Ah, no os lo creéis! Las otras dos se han quedado... Se han quedado al final. No me la veíais capaz. No, no, no. De verdad, yo ya me estoy claro. Imagínate... Para nadie te estás abanicando. Yo te voy a deducar eso. Miren, a ver, tu anécdota. Yo, una anécdota, a ver. A mí me pasa una cosa, que ya es la segunda vez que me pasa, que de tanto comprar en AliExpress, me han puesto una persona para mí. ¿Cómo? O sea, hay una zona en AliExpress que, según cuánto compres, se ponen en contacto contigo y te han accedido a la zona VIP. Entonces yo, todas las novedades y todo lo que salgan, las recibo ya con descuento. ¿Y la persona, como un personal shopper de AliExpress? De AliExpress. Y ya estoy VIP en mi grupo, ya hay como 10 personas, y me pasó lo mismo con el Candy Crush, que de tanto jugar, compraba las vidas. ¿Sabes que había que comprar vidas cuando se te acababan? Pues compré tantas vidas que me pusieron una persona en Candy Crush también. Luego me enteré que si cambiabas la hora del móvil, la vida era gratis. Bueno, me dejé un buen sueldo ahí. Y eso, que he sido VIP en dos grandes de la industria. ¿Te imaginas que te ponen la misma persona? Uy, cariño, si te recuerdo de Candy Crush. ¿Tú eres Miren de Candy Crush? Mira, esto me encantaría... ¿Qué queréis, compañía? ¿Es verdad o mentira? Yo creo que es verdad. Es mentira. Yo creo que es mentira. Es que me encantaría que fuera verdad, por favor. ¿Qué es? Es mentira. Es mentira, pero están a esto de hacérmelo. Porque ahí vea yo. Sería mi sueño hecho en la idea. Mira, darme los cartelukis. Venga, los cartones acaban cantado de línea. Venga, el cartón se acaba. Aquí se acaba el... Es verdad que, efectivamente, lo que sí que es verdad es que tú eres una gran consumidora de Airexpress, ¿no? Y compras muchísimas cosas. Eres una fanática y te compras unas cosas que son chorradas. Bueno, no sé si son chorradas o tú... Bueno. ¿Podemos enseñar alguna de las cosas que tú...? Son chorradas para ciertas personas. Para mí son cosas importantes. A ti son importantes, ¿no? Sí. También los... A ver, por ejemplo. Tú has comprado... Tú compras por Airexpress... Sí, se han roto las peluquitas de bebé. ¿Cómo? Peluquitas de bebé. Peluquitas de bebé. Es que yo tenía un niño hace año y medio. Sí, lo sabemos. Y lo estaba esperando con esto. Tú eres una peluquita de bebé, se ha roto la cinta, pero... Y si la pones a tu... Hombre, que se la pongo, se enfado muchísimo, pero... Se enfado muchísimo. Y lo regalo a todos los niños que nacen así cercanos. Regalo a peluquitas de bebé. Oye, es buen... Peluquitas de bebé, hay que invertir ahí, ¿eh? Ahí va a haber dinero. En serio, es muchísimo. Bueno, es que a mí te digo una cosa. Me parezco un poco... Sí. A mí me queda todo bien, también te lo digo. Sí, es verdad. Tengo una cabeza. Es verdad. Todo lo que sea el artículo de... Pues es un buen regalo. También le ponías al perro, ¿no? A veces, ¿o no? También. La misma peluquita para el niño del perro y las bortizas. Sí, peluquitas de bebé. Bueno, peluquitas de bebé. Esto sería una cosa, vamos a dejarla aquí. Pero luego tenemos también... Estos calcetines en Aliexpress que has comprado tú. Pero... ¿Cómo no vas a comprar esos? Mira, tú te lo pones. A ver, póntelo. Así, te pones el calcetín. Y asoma un prepucio. Y asoma esto. A ver, no sé si vamos a poder hacer un plano, porque realmente... Claro, parece que... Ah, es que no lo entendía yo. Claro, que la piel es tan larguísima. Eso es, que te lleve ahí. No lo habías entendido, Eva, yo tampoco. Es que somos pavas, Eva y yo somos pavas. Claro, y entonces parece que... O sea, calcetines con... Con ilusión. Con ilusión. Vamos a dejarlo aquí. ¿Esto también lo regalas? Sí, lo regalo mucho en cumpleaños. ¿Y gusta? Encanta. Bueno, y luego hay otro asunto que sería que compraste un aliexpress. Aliexpress. ¿Ariexpress, cómo se llama? Aliexpress. Aliexpress. Quieres tu bip. ¿Qué es esta mierda? Esto es una riñonera. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? El ombligo. ¿Esto es una riñonera que parece que te sale la panza por abajo? A ver. Entonces vas así, te pones una camiseta y vas así a pasar el perro y eso y parece que es tu panza. ¿Tú has ido a la calle con esto? Eh, no. No, pero son fetiches ya para tener. Son fetiches. ¿Y dónde los guardas? Perdóname. Tengo un despachito para estudiar, pues lo tengo lleno de... Lleno de mierda. Bueno, y ahora llega la Navidad. Que luego me ponga a estudiar y digo, ay, qué guay esto, es que es verdad. Mira qué guay de cosas tengo y me distraigo muchísimo. Pero luego tienes... Ahora viene la Navidad, ¿no? Sí. Y tú vas a decorar el árbol con una cosa que también has comprado. Sí. En esta página web. Nos puedes contar... ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, alguno hemos visto, ¿no? A las aquí presentes, alguna cosa de esta hemos visto. Son... Cuéntalo tú, por favor. Es un postre. ¿Qué va a ser? Pues cojones. Son unos cojones depilados, por cierto, o sea, así de un pelo. Que cuelgas en el árbol de Navidad. De... Que cuelgas... Bolas de Navidad, vamos. Sí, bolas de Navidad. Claro, claro. De toda Navidad. Que carga para la derecha. Bueno, estas son tus cosas. Ese es mi mundo interior, así sencillo y así de básico. ¿Cuántos cojones cuelgas tú del árbol de Navidad? Creo que tengo seis o siete. Porque luego viene la gente a mi casa y se los lleva. Dice, ay, qué guay es que me lo llevo y se lo lleva. Y entonces tú qué dices, voy a poner el árbol por mis cojones, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, perdonad, compañeras, pero es que, claro, tú en tu casa, a la entrada de tu casa, tienes, que esto a mí me tiene intrigado, a tamaño natural, un cartón recortado de David Hasselhoff, ¿cómo se llama este? David Hasselhoff. ¿De qué? David Hasselhoff. El del coche automático. Mitch Buchanan. Exacto. El de los... De esto de la playa luego. Kit, sí. Kit y de la playa. Entonces, me puedes decir... Tú abres, hola, miren, pum, y te aparece este. Esta, o sea, está ahí en la entrada, lo tengo, antes tenía la reina de Inglaterra, luego voy teniendo tal, y ya la gente me va regalando gente, y tengo que hacer turnos. ¿Vosotras lo sabíais esto de...? No. Estáis alucinadas, ¿no? Yo pienso en el amigo invisible, si te toca a ella. Bueno, claro, es que triunfa. Pero bueno, aparte, David Hasselhoff la ha tenido o tiene una compañera, yo si quieres no lo digo, porque sé que te avergüenza un poco. No me avergüenza, no. No te avergüenza, ¿seguro? No, no, dilo. Pero no quieres... ¿Pero lo puedo decir? ¿Seguro? Sí. ¿Ustedes quieren que yo lo diga? ¿Quién acompaña a David Hasselhoff? Es una pareja explosiva. Es la pareja de este mes. Es la pareja de este mes. Mónica Pong. Mónica Pong. ¿Mónica Pong? Vino un amigo y me la regaló, porque la gente me regala gente en cartón. Entonces, mi amigo divino me viene un día... ¡Feliz cumpleaños! La gente ya está normal en mi casa. ¡Feliz cumpleaños! Toma. ¡Pum! Este año te ha tocado Mónica Pong. Y el año pasado, Kim Kardashian. El anterior, la reina de Inglaterra. Y así me van trayendo gente. Oye, a ver. Entramos ya en el mundo de la locura. De la locura. Porque tú y yo te das marinera. Pero tú también tienes una particularidad, querida Natalia, que es que atesoras... 200 perfumes. O sea, eres una loca del perfume, del mundo del perfume. Sí. ¿Eso cómo es? Que me gusta, que me gusta. Pero te gustan mucho, Natalia, quizás te estás pasando a vernos a una adicción eso, ¿eh? A ver, es que el perfume me transporta, me lleva a otros lugares, me hace sentir bien... Lo que le pasa es que estamos los cojones del árbol... Claro, pues, claro. Solo que mis perfumes no huelen a cojones. Ya. Pero... No, mis cojones tampoco huelen a cojones, porque son de plástico. Perdona, los míos sí que huelen a cojones, mis cojones sí que huelen a cojones. Sí, pero los míos no. No. Oye, una cosa. Es verdad que tú... Me gusta mucho. Y tu hija también está ya, la locurita esta la tiene, la locurita Verbeque. Sí, porque al final las locuritas se heredan. Se heredan. De verlas, pues se heredan. Y tienes 50 perfumes, ¿no? Sí, pero eso también tiene que ver con que al final es muy fácil regalarle a un niño un perfume, porque es muy bonito, es el frasquito, tiene dibujitos, no sé qué, y es un regalo que muchas veces la gente viene y le hace el regalito y al final pues vas teniendo perfumes. Claro, es fácil. En mi caso no, en mi caso... Tú vas a por él. Yo voy a por él. Tú vas a por él. Bueno, la que no le gustan a los perfumes es la Eva, ¿no? ¿En serio? Los olores, los olores. Es que los huelo mucho todo. Uy, pues me tienes que odiar. No. No, pero... ¿Sabes qué? Ahora que me gusta mucho el olor de la gente. Y vas a decir, ahora que estábamos hablando de olor de cojón, ¿no? El olor corporal de la gente limpia, quiero decir. Imagínate. Entonces, el perfume, bueno... Oye, tenemos que ir a hacer, vamos a hacer una extraescolar aquí en este programa. ¿Sabéis dibujar? ¿Os gusta dibujar? No. ¿No? No, pero dibujamos. Pero dibujamos. Podemos intentarlo, podemos aprender. Podemos intentar. Podéis aprender en un momento. Bueno, si no dibujáis, casi mejor. Vamos a jugar a la extraescolar del Late Show. Es el momento de jugar con estas señoras que todas mienten todo el rato. Vamos a jugar a... ¡Pictodramas! Verás. No te lo pierdas, compañera. No te lo pierdas, que parecemos Las Ángeles de Charlie. No me dirás... Bueno, a ver, Eva, Natalia, miren, este juego es muy fácil. Es muy fácil. Tenemos aquí una pizarra detrás, ¿no? Y unos números que esconden títulos de película. Haremos dos equipos. Eva y Miren. Vosotras dos seréis un equipo. Y yo estaré en equipo. Seremos Ángeles de Charlie juntas. Natalia, tú y yo. Fenomenal. Bueno, un miembro de cada equipo dibujará la peli que coja al azar. Y el otro tendrá que adivinarla. Luego cambiaremos. Plim, plim. Tendremos 25 segundos para cada película. ¿Lo he contado bien? ¿Está claro? Sí. Vamos a empezar. Venga. ¿Quién va a empezar? Natalia, vas a empezar tú. Ya puedes ir tirando para allá. Coges una película y voy a adivinar yo, ¿no? Sí, claro. Claro, porque es de mi equipo. Vosotras callaros. Vale. Venga, dice la otra. A ver. ¡Tiempo! A ver. Venga, sí. Es que no sé cómo es. Es que no sé cómo dibujar esto. Ay, Dios mío. Uy, a otra. Va. Dumbo. No, no, no. Una cosa es. Es ese. Dibuja, dibuja, tú dibuja. Es como qué, pero no. No, pero dibuja. Esto es lo que el viento se dibujó. ¿Pero qué es esto, pero esta señora? Pero a ver, dibuja, dibuja. ¿Por qué dibujo esto? Un día, pero qué, ¿qué les digo yo? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Es que no había manera de dibujarlo. Es que no te voy a cambiar de equipo. ¿Qué es? No tenéis ni idea. No, vale. Los puentes de Madison, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué era? Es una casa, ¿no? Avatar. A la tía. A la tía, Avatar. Bueno, venga. La tía. Miren, te toca. Soy capaz. Muy bien, Natalia Verdeque. Muchas gracias. Pásate la página. Miren, pásate la página. Mira, te la voy a pasar yo. No, puedo yo, ¿eh? Puede ella, puede ella, puede ella. ¡Ole! Fantásticamente. Venga, ¿estás preparada? Tienes el... Mírate bien, el número 7. Ay, Dios mío, la vas a saber. ¡Uy! Dice la otra. Cógete un boli. A ver. ¡Tiempo! Ay, a ver qué es. Eva, ¿qué es? Un niño, un tomate. Tomates verdes fritos, no. Calabaza. Calabaza. Navidad. Navidad. No, no, no. No, no, no. Es para... Es un exprimidor de limón. ¿Sí, qué? Es un limón, una naranja. Naranja, naranjito, no. ¿Qué le pasa? Yo me la sé, yo gasto. ¡Ey, yo me la sé! Naranja mecánica, no. ¡Ey, naranja mecánica! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Fantástico. Ya. Natalia, a ver si... Voy a... Mira, yo si lo puedo mirar, yo también. A ver. ¿Exprimidor de limón? Voy a tejer este. Es fuertísimo. A ver. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Fácil o difícil? No tengo ni idea. A ver. A ver. ¡Tiempo! Va, a ver. Un huevo frito. No, unos cojones. ¿Qué unos cojones ni qué cojones? Desnudo. La Venus. Venga, una película, una película. Ay, una película. ¿Qué, ella? La, 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 el... Es muy mola. Desnuda. Es muy guapa. ¡Barbie! ¿Qué? ¿Barbie? ¿Qué Barbie? No. La otra, la otra. ¿Qué otra? La amiga. La amiga. No. Pues una señora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa a esta? ¡Berilyn! ¡No! ¡Berilyn! ¿Qué es? ¿Berilyn es una película? ¡Pretty Woman! ¡Ah! Si estaba clarísimo. Ah, es verdad. Es verdad. Igual. Cariño. Bueno, mira, o te voy a girar. Vale. Eva Santolaria. Venga, venga, venga. Vamos para allá. Vale, vale. Miren, te toca. A ver. A ver. ¡Ay, qué nervios! Lo has hecho muy bien. Me dice que es simpática. ¡Tiempo! Bueno, bueno. ¡Tiempo, tiempo! Casa. Casa. ¿Yo qué digo? Tú no digas. Solo en casa. ¡Tú! ¡Dos! ¡Blanche! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Tengo que hacer otra ronda o no? Natalia, revancha, revancha. Me cago en la leche. Verás como ahora me toca la... Natalia, estamos quedando falta. Solo te digo eso. Pásate el papel. Ah, bueno, bueno, bueno. Pásate el papel. A ver, mira. Pásate el papel. No vale el tiempo todavía no. No, no, no. Tranquila. Si yo... Como yo... Vale. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Callaos, eh, callaos que lo sé. ¿Marciana? No, mira, pero esto te va a dar una idea. Cerdo. Sí. La Peggy. Los mape. Hay el cerdo ese que hablaba. Sí. No sé por qué hago esto. Cerdo. Pero imaginemos. Imaginemos un cerdo. No sé por qué. Cerdo, el baby cerdito. Sí. ¿Cómo era el cerdito? Babel cerdito. Baby cerdito. Baby cerdito. No sé hacerle otro. No. Dime... No. ¿Qué? El cerdito. ¿Cómo era, cerdita? ¿Cómo era? Valiente. ¿Qué? Valiente. El cerito valiente. ¿Y cómo dibujó valiente? ¿Qué has dibujado allá afuera valiente? ¡Ay, qué susto! Pensé que era un bicho. ¿Qué era pendiente? Pensé que era un bicho. Y ahora mis tetas. Están vivas. Un poco, un poco. ¿Qué se te ha caído? Un pendiente. No tenía ni idea. Mira, como voló a las flores. Se está cayendo todo. Se está cayendo todo. Que se nos va el tiempo. No, a ver. Ah, bebe cerdito valiente. Vale, vale, vale. La revancha ha sido un cojón de Navidad estos tuyos. Venid aquí, por favor, compañeras. Bueno, un aplauso. Lo me he pasado estupendamente. Claramente yo me he equivocado de equipo. No, no, tú lo has hecho muy bien. Pero te digo una cosa. Seguimos siendo las ángelas de Charly. Claro que sí. Eva Santonario, Natalia Berbeke, Miriam Ibargüen. No os perdáis, todas mienten. No os perdáis, todas mienten. Todos mienten, perdona. No os perdáis, todas mienten. Pero bueno, todos mienten, todas mienten todos. Un aplauso para estas jefazas. ¡Bravas, bravas! ¡Gracias! ¡Toma, tira! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Qué maravilla, qué maravilla!